Este es mi primer video Yo hice unos videos con mis hermanitos Pero no como tantos Y este es mi primer video Y vamos a hacer videos Como de carritos con mis manos Pues es lo único que le gusta Y a lo mejor puedo hacer videos En México Pero espero que les guste el video Bye